Con el más alto nivel se recibió a los estudiantes de primer ingreso en la Universidad de Managua, UDM. Las autoridades y personal docente del Alma Mater realizaron un encuentro en la emblemática cancha de baloncesto donde se compartió la historia de la universidad e instó a los asistentes a capacitarse, luchar por sus metas y salir de la zona de confort para llevar a cabo grandes cosas en sus vidas. Actualmente ahorita en este primer ingreso, porque vamos a hacer dos ingresos, estamos con un poco más de 1.600 estudiantes de nuevo ingreso. Eso es lo que tenemos ahorita. Además se espera para febrero un segundo ingreso que sobrepase este número. Esto gracias a una alianza entre la UDM y el Ministerio de la Juventud. Vamos a participar en la feria de becas universitarias que se estará realizando en el Olopalme en el mes de febrero. En esta feria de becas, a mí me gustó en lo personal y hablando con el rector, con el ingeniero Valle, como decía el comandante Daniel, con poco hacemos mucho. Entonces estamos ofertando una cantidad de becas para que los muchachos puedan venir a la universidad, para que sean parte de esta gran familia. Somos más de 9.000 estudiantes los que hay actualmente en la universidad y pues ellos van a tener a disposición todas las tecnologías, a nuestros profesores cubanos de la Universidad Marta Abreu, de las vías de Cuba, que están de manera permanente con nosotros transmitiendo ese pan del saber y asesorando, por supuesto, a todo el claustro de profesores de la universidad. Actualmente la UDM cuenta con más de 9.000 estudiantes. Esto se debe a que en los últimos años la Casa de Estudios ha ganado gran reputación y prestigio. Calidad desde el área de servicios, desde cómo lo atendes, desde cómo lo reciben, los guardas de seguridad, desde cómo le brindas la protección en todo el campo universitario, desde mantener las aulas limpias, desde cómo se mantienen los laboratorios, de la actualización en lo que es herramientas informáticas, darles el pan del saber correctamente, homologados todos. Entonces la calidad es fundamental para que la universidad tenga hoy 9.000 estudiantes y por supuesto aranceles bajos, muy bajos, accesibles. La Universidad de Managua constantemente invierte en su infraestructura con el fin de brindar espacios idóneos para los estudiantes. Entre estos proyectos destaca la construcción de un edificio de tres pisos con un monto de 3 millones de dólares. En Crónica TN8, Edilson Orozco.